Las buenas ideas se cocinan entre fogones, entre fogones, este es el fascinante mundo de arroba cocinero ariel, arroba cocinero ariel, a partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos, entre fogones, con el chef ariel, comenzamos. Here and now let's get this straight, hookaloo baby, I made it rain, because I gave it a latin beat, you know child, I'm kind of hot feet, just commence your feet to skate, pick up your arms and make a shake, baby if you pick your shot, do me a favor honey. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más entre fogones, te habla Ariel Hermosillo, arroba cocinero ariel, y estoy súper contento de que nos estés acompañando ya en este cierre de la cuarta semana de transmisiones, por favor, aplausos, sí, que se oigan los aplausos, ok, no importa que no me pelen, de todos modos estamos de fiesta nosotros por acá, muchas gracias por los aplausos. Pues fíjense que nada más ni nada menos que precisamente para celebrar este primer mes de transmisiones, porque así somos nosotros de fiesteros, el día de mañana va a haber una gran fiesta en nómadas y no te la debes de perder. Es, la hemos titulado la Chavo Rucos Pari, y es pues bueno, un homenaje, la verdad, a todos los que somos adultos contemporáneos, pero con actitud, este de... El alma joven. Sí, es correcto, de estar sonrientes y siempre con la vida, este, muy contentos, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces esto va a ser mañana a las ocho de la noche, en Avenida Cloutier 4912, en el pabellón gastronómico Nómadas, va a haber bandita de rock acústico en vivo, y bueno, habrá muchas sorpresas, y el día de hoy voy a regalar en este programa, al final, una gran sorpresa. Para que estén al pendiente, entonces, vayan comunicándose a nuestras líneas telefónicas, 3122-1190-3647-1883, repito, 3122-1190-3647-1883, para que te apuntes, participes, para que te puedas llevar esta sorpresa, de la cual te voy a decir al final del programa qué es, y la puedas hacer válida el día de mañana en la gran fiesta. También te recuerdo nuestra línea de WhatsApp, que es 3310-190712, también ahí puedes apuntarte para participar, y aprovecho para saludar a mi gran compañero de los viernes, él es Carlos Serna, el diario de un dragón. ¿Cómo está, Charlie? Bien, bien, Ariel, aquí, pues listos, hoy vamos a tener un dulce viernes, este, porque estamos listos para hablar de la cajeta, ¿cómo ves? Dios bendito, este, la cajeta, un término aplicado en, este, de origen, aplicado aquí en México, porque. Así es, tiene otras definiciones ahí. Estataciones según las partes del mundo, ¿no? Pero, este es un, ya nos platicará Charlie, bueno, un dulce de leche muy conocido, sobre todo en toda Latinoamérica, de lo cual debemos, como siempre, sentirnos muy orgullosos, y yo cuando vi el tema, dije, maravilloso, porque de verdad es regresar, lo que siempre he dicho, a los orígenes de la cocina mestiza. Así es. En este país, ¿no? Así es, vamos a, a descubrir de dónde nace la cajeta. Padrísimo. Mientras tanto, es hora de la primera receta. Encendiendo el fogón. Perdón, es que me acabo de tomar el café del día hace diez minutos, y bueno, pues traigo la cafeína a todo lo que da, y por eso estos altibajos de voz. Muy bien, pongo usted atención en casa, porque vamos a preparar unas crepas ricas para, para viernes, ayer me estuvieron pidiendo, antier me estuvieron pidiendo que si daba una receta de crepas, la vez pasada dimos unas crepas de coco, ahora unas, vamos a dar la receta tradicional de la, de las crepes sucede, que pues, pues muy conocidas en la cocina francesa, pues de ahí son las crepas. Así es. Y bueno, pues aquí lo que se me hace muy divertido es el hecho de que tú prepares tu propia masa de crepas, ¿no? Que no compres las crepas hechas, ni la masa hecha, ni la cajita para hacer crepas, sino que tú mismo lo hagas, y te des cuenta de lo sencillo que es. Así que anota los ingredientes, por favor. Vamos a utilizar 120 gramos de harina común, 250 mililitros de leche, esto es un cuarto o una taza de leche, 80 gramos de mantequilla, ojo, mantequilla, ok, no me vayan a utilizar margarina, 2 huevos, 7 gramos de azúcar, aproximadamente 20 mililitros de licor que tengan a la mano, por favor, un ron, un whisky, más bien un licorcito, vamos a usar más que un destilado, un licorcito, dulce, digestivo que tengan, eso podemos utilizar, 2 naranjas, 150 mililitros de jugo de naranja, sal al gusto, aquí el sal, recuerden que va a hacer potenciar los sabores, y un poquito más de mantequilla que utilizaremos para freír nuestras crepas, ok. Ya teniendo los ingredientes listos, entonces vamos a hacer el procedimiento, lo primero que vamos a hacer es fundir los 30 gramos de la mantequilla, vamos a fundirlos bien, y la vamos a dejar enfriar, después vamos a batir esta mantequilla con los huevos, el azúcar, el licor, y la leche, esto bátelo en tu batidora normal, con el batidor de globo, o bien a mano, con un batidor de globo, que es este batidor de alambre, bate bien, 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 tic, 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 que queden bien integrados los ingredientes, no con tanta fuerza para que no haga mucha espuma, por aparte, vamos a tamizar, o cernir también le llaman en casa, para los que no conocen la palabra, tamizar, creo que cernir es la forma más común, la forma común que se utiliza. Vamos a cernir la harina con la pizca de sal, y se lo vamos a añadir a nuestra mezcla que teníamos, ok, vamos a mover bien, vamos a buscar que sea una mezcla lisa, homogénea, sin grumos, busque usted que no tenga estos grumitos de la harina, si está bien batido, va a quedar lisita, 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 y dejamos reposar unos 20 minutos, 15 a 20 minutos dejamos reposar, para que el gluten de la harina, pues descanse. Aparte de esto, vamos a, vamos en este caso a rayar la cáscara de las naranjas, vamos a sacar la rayadura, y cortaremos nuestras naranjas en, en rodajas, ok, tenemos nuestras naranjas en rodajas, y rayamos la cáscara por aparte, vamos bien, verdad, entonces ahora lo que vamos a hacer es, caramelizar azúcar en un sartén, y esta azúcar la desglasamos con el jugo de la naranja, y vamos a dejar hervir aproximadamente de 5 a 10 minutos, entonces vamos a hacer ahí un caramelito rico, un almíbar rico con, con esta azúcar previamente caramelizada, y este, y nuestro jugo de naranja, y van a notar que el líquido se va a espesar, entonces pues ya es momento de, de, de apagarle, y vamos a agregarle otros 50 gramos de mantequilla, a esta salsita de naranja que estamos haciendo, que quede bien integradito, 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 que para que quede perfectamente bien, bien integrado, perfecto, y entonces ahora lo que vamos a hacer, recuerden que teníamos reposando nuestra masa, bueno, pues ya la tomamos, agarramos un cucharón, para eso tenemos un sartén caliente a temperatura media alta, con mantequilla, si, esto sin que se nos vaya a quemar la mantequilla, pero tiene que estar bien caliente para que la crepa quede bien, entonces agarramos un cucharón, lo vertimos sobre el sartén caliente, y en qué momento podemos darnos cuenta que ya es momento de voltear la crepa, van a notar que las orillas se empiezan a levantar, las orillas de la circunferencia se empiezan a levantar, ahí es momento, si ya eres, si ya tienes práctica para mover el sartén, pues muñequea para que salga, para que brinque la crepa y se dé la vuelta, o si no, con mucho cuidado, con una palita, darle la vuelta sin que se nos vaya a quebrar la crepa, y aproximadamente, pues la dejas otro minuto del otro lado. O si te animas a mano, también puedes levantar las orillas, y la levantas y la volteas. Esa es la, pues ya cuando tienes mucha práctica, pues mucha gente así la hace, ¿no? Con la manita, a mí me gusta más como que la parte de espectacular, de que es de que... Sí, eso ya lo hacen profesionales. Pues ni tanto, digo, las primeras dos crepas que avientas quedan pegadas en el techo, pero ya que le agarras la onda, no, ya se voltea bien, ¿no? Es más, un día le hice con tanta fuerza, que sí volvió a caer en el sartén, pero del mismo lado. Del mismo lado, sí, suele ser. Dio varias vueltas en el aire. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calentar las crepas con la salsa de naranja, ¿ok? Añadimos los gajos de la naranja y la ralladura, y doblamos las crepas, pues ya para servir. Entonces van a ser estas crepas como bañaditas en la salsa, queda muy rico. Y ya las doblamos, las emplatamos, y pues nada, adornamos con unas hojitas de albahaca o de hierbabuena. Y bueno, pues ahí tiene un postre fácil de hacer, como siempre, y hasta un desayuno, ¿eh? Porque esto con un cafecito, una taza de café para que te tomes la foto mañanera con el mensaje inspirador que todos los días nos pones, ¿no? Este, nos queda perfecto. Mi charlie, es momento de ir a la primer pausa comercial en este gran programa de viernes, entre fogones, es la una con catorce, no se muevan, les recuerdo que en arroba Radio Mujer 1040 nos puedes contactar vía Twitter. Crónicas del diario de un dragón Crónicas del diario de un dragón Idų ¡Ey! ¡Ya! Katy Perry ¡Migo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así como nuestra productora que siempre me consiente con las canciones que le pedimos Mira, ahora, muy bien Hoy me tocó que me chiquiera a mí con esa canción Y digo, bueno, soy Chaborruco, ¿qué le puedo hacer, no? Padrísimo, pues ya que... Bueno, pues antes de continuar, te recuerdo nuestras líneas telefónicas Porque hoy estaremos... Hoy puedes participar para llevarte un regalo Que haremos entrega mañana en la fiesta de Chaborrucos en Nómadas Ya nos dieron el visto bueno para decirles de qué se trata Es una botella de vino tinto Una botella de vino tinto, pues para... Como obsequio para los radioescuchas de este programa Y nuestras líneas telefónicas 31, 22, 11, 90 36, 47, 18, 83 Te comento que esta botella es para consumo dentro del establecimiento Y que, bueno, pues si te la vas a ganar ¡Qué padre! ¡Felicidades! Nada más, pues que si vayas a ser válido tu premio Porque seguramente va a haber varias personas que... Tu regalo, que varias personas querrán tenerlo Y bueno, es una botella Además hay cosas con las que la puedes maridar ahí en Nómadas Sobre todo ahí Catrina Hay cosas con las que puedes acompañar tu botella Y bueno, pues nuestro WhatsApp El 33 10 19 07 12 También para que puedas apuntarte Platicar con nosotros Hoy está Charlie Que nos va a hablar de la cajeta Hoy entramos a lo dulce Y vamos a platicar un poco sobre la cajeta Pues comenzamos con lo que es la historia El origen de la cajeta La cajeta, pues bueno Es de origen realmente español Es lo que se le conoce como dulce de leche Entonces, cuando llegaron los españoles a México Pues que agarran, se traen sus animalitos Se traen sus cabras, se traen sus vacas Entonces, pues querían preparar su dulce de leche Y resulta que cuando llegaron las vacas a América Pues estas todavía no se adaptaban bien Y no producían suficiente leche En cambio las cabras Si se adaptaron rápidamente al clima Al ambiente A lo que podían ellos comer Entonces, si seguían produciendo leche Entonces, a la hora que quieren preparar Su famoso dulce de leche Pues ya no había leche de vaca Entonces dijeron Bueno, vamos a utilizar la leche de cabra Que nunca la habían empleado Para hacer su dulce de leche Y pues resulta que al hacerlo La consistencia es distinta A la que hacían con la leche de vaca Y pues les sorprendió el sabor Pero eso se realizó aquí en México O sea, realmente aquí en México Es donde nace lo que es la cajeta Y pues se tienen datos De que se realizó principalmente En la villa de Nuestra Señora De la Asunción de Celaya Celaya con Z Con Z Así mero Entonces, este es el lugar Donde se le da origen a la cajeta Ese es su origen Y del por qué comenzó a hacerse Con leche de cabra Ese es el origen de la cajeta Aquí en México Es como nace Y luego, bueno ¿Por qué se llama cajeta? Ese también es otra de las cuestiones Muy importantes Se llama cajeta Porque cuando empezaron Hacían ya el dulce de leche Y lo empezaron a vaciar En unas cajitas de madera Que se les llamaban cajetes En estos cajetes Vaciaban lo que era la cajeta Y era como se vendía Entonces, el nombre de cajetes Se fue deformando Hasta formar la palabra cajeta Entonces, cajeta Viene de los cajetes de madera Estas que todavía venden Las cajitas de madera Como ovaladas alargadas Ajá Comenzaron siendo cuadradas Y después se les dio ya La forma ovalada Entonces, de ahí viene El origen del nombre cajeta Que bueno Tiene varias connotaciones En otros países En Argentina No podemos decir esa palabra Porque es una grosería Pero bueno Nosotros sí Es algo muy dulce Para nosotros Entonces Qué padre Que lo podemos hacer así Y cuando empiezan a comercializarlo Se dice que Mucho en todo esto A veces son historias Que van heredándose Generación con generación Y no hay datos así Como que Duros Donde podamos comprobar Que efectivamente ocurría Bueno, pero se dice Que había un señor de Morelia Que él Estando ahí en el Bajío Pues vio una oportunidad De negocio Entonces él se iba Y en la estación del tren Se la llevaba Y en la estación del tren En Morelia Pues empezó a poner Ahí su mesita Sus cajetas Y empezó a venderla Y a él se le ocurre La idea De envasarla En frasco de vidrio Y ponerle incluso Adornitos de papel de china Así Hasta la fecha Así es Si tú vas por ejemplo A Celaya Así lo vas a encontrar Con sus tiritas De colores Así es Así es como lo encontramos Directamente Para la venta Y bueno Pues existen también Varios Varias cosas Que como ya les dije Lo que es el dulce de leche Que es una Una El origen pues De lo que es la La cajeta Lo que es la cajeta Y bueno Hay otras cosas Que es el jamoncillo O está en Colombia Que se usa el arequipe El arequipe es delicioso Así es O en Cuba Que se hace Fanguito Que es una especie De cajeta también Pero bueno Por ejemplo El fanguito En Cuba No es más que Una lata de leche Condensada Que la ponen al agua Durante un tiempo Hasta que se quema Entonces Se hace como este lodito Entonces por eso Le dicen fanguito Como si fuera un lodo Ese es el nombre De su cajeta Que ellos tienen En Cuba Y bueno El arequipe colombiano Pues es un dulce Más espeso Y bueno Lo usan ellos Más bien Para preparar Los pasteles Las galletas Y pues una variante Es el cortado De leche Que se lleva Con queso De mezcla De queso De queso De vaca Y de cabra Le echan Piloncillo Y azúcar Y además Agregan jugo De limón Para cortar La leche Deja te platico Que pues tú sabes Yo te he platicado Hace un par de años Estuve en Bogotá Fue donde Descubro el arequipe Y me encuentro Definitivamente Con uno de mis dulces Favoritos A partir de ese momento Porque ciertamente Es muy parecido A la cajeta De nosotros Pero bueno Pues es Es parecido Más no igual Y hacen una versión Del arequipe Con café Estando en tierra Cafetera Como los colombianos Podían faltar Y créanme Que es una cosa Espectacular Para comerse A cucharadas Que es como Mucha gente Lo usa Compran Venden incluso La versión individual Con su palita Ya sabes Así es Para Ya iba a decir Como dulce Reconocido dulce De infancia Así es Para estar saboreando Y hasta Con una rebanada De pan O vienen postres Toda latinoamérica Es un Producto Muy De mucha relevancia Así es Yo creo que El dulce de leche La verdad Se fue adaptando A varias regiones Tanto de México Como de todo Lo que es América Entonces Tienen sus variaciones Que han hecho Adaptándolo De acuerdo a su región Y agregándole Ciertas Cosas Para que Para que tengan Su variante Muy característica De su lugar Y otra cosa Por ejemplo Está aquí En lo que conocemos Como jamoncillos Que es una cajeta Más espesa Más dura Y esto Pues lo que hacen Es mezclarlo También con canela Y va con semillas Ya sea piñones Ya sea pepitas O no esticada Y eso se utiliza Mucho en el norte Del país Es como Como se hacen Los jamoncillos También hasta aquí En Jalisco También hay Los dulces Típicos Encontramos En el mercado Así es Deliciosos Es una botana dulce Por excelencia Vas en carretera Y en las paradas Donde vas al Pipi room Siempre hay una tiendita Y siempre hay los dulces Típicos Y no pueden faltar Los jamoncillos Como los borrachitos Como Que son Para el camino Sobre todo Son de mucha utilidad Para el que le toca manejar Porque como Tiene una alta concentración De azúcar Exacto Bueno pues Te mantiene alerta Así es Y bueno pues La cajeta Que también la encontramos Sobre todo en la región Aquí del Bajío Y el centro del país Bueno Vamos a Platicar un poco También Sobre los tipos De cajeta Porque hay varios Tipos de cajeta Está lo que es La cajeta quemada Que nada más Pues es una Un caramelo oscuro Un caramelo oscuro Realmente Y la envinada Que no es más Que agregarle Un poco de alcohol Y bueno La cajeta de vainilla La cajeta quemada Lo único que tienen Es que también Le echan azúcar Una vez que está hecha La cajeta Le ponen un poco de azúcar Y la vuelven a meter Al horno Entonces se quema La parte de arriba Es como nuestro Creme brulee Mexicano Mexicani Entonces Estas son Algunas de las cosas De la cajeta Y bueno pues aparte Pues las propiedades Que tiene Bueno sabemos Que es de alto Contenido energético Por el azúcar Entonces también Debemos de cuidar El consumo De la cajeta Es muy rico Muy delicioso Pero bueno Tiene que Tenemos que También cuidar El consumo Y bueno Contiene vitaminas A, C y D Y bueno Una pequeña variación De vitamina B Entonces Fuente Tiene fuentes De minerales Como el calcio El hierro El magnesio El potasio El potasio Y el zinc Es lo que podemos Encontrar En la cajeta Y que además Es súper fácil De hacerla Si la quieres Hacer en casa Igual y al ratito Les platicamos Un poquito De cómo elaborarla Para que pues Experimenten Y empiecen a hacer Sus propios Sus propias preparaciones Sus propias materias Primas Y puedan ir teniendo Ya en la alacena Frascos Con cosas Que ustedes Han hecho en casa Que es muy divertido Y además Es muy Se siente uno Orgulloso De verdad De poder Hacer ese tipo De preparaciones Uno mismo Así es Y ahorita Les vamos a platicar Vamos a hacer Un agua fresca Y vamos a hacer Unos molotitos De cajeta Padrísimo Bueno pues No se mueva Esto se está poniendo Súper interesante Te recuerdo Que hoy Se va Se regala Una botella De vino Para la fiesta De mañana De los chavos rucos Vamos a una pausa Regresamos La receta Entre fogones Una de la tarde Ya con 33 minutos Transmitiendo En vivo Y en directo Desde la ciudad De Guadalajara Para todo El planeta tierra A través De www.radiomujer.com.mx Dame oportunidad Antes de entrar A la receta De leer nomás Unos recaditos Que nos han hecho llegar Nos pregunta Rosa González Un fuerte saludo Para ella Que cuánto va a costar El evento De chavos rucos Nada La entrada Es completamente Gratuita No cuesta Absolutamente Nada Ya no más Lo que Vayan a Querer cenar Estando ahí En nómadas Y Pati López Nos pide Que si puedo Decir otra vez Las cantidades Para preparar La masa Porque lo dije Muy rápido Yo no entiendo Por qué me dicen Lo digo tan rápido Pero ahorita Con muchísimo gusto Lo volvemos a repetir Muy bien Son rapidísimos Son 120 gramos De harina común 250 mililitros De leche 80 gramos De mantequilla 2 huevos 7 gramos De azúcar 20 mililitros De licor 2 naranjas 150 mililitros De jugo de naranja Sal Y mantequilla Para freír Buenísimo Padrísimo Ok Ok mi Charlie Y qué es lo que Vamos a cocinar Hoy contigo Hoy va Como estamos así Hablando de la cajeta Pues vamos a Qué te parece Preparar unos molotes De cajeta Algo ¿Por qué se llaman molotes? Molotes porque Vamos a utilizar Pasta filo Y vamos a hacer Unos molotitos Rellenos de cajeta Con durazno Como ves Algo de un postrecito Ah bueno Y es que en Puebla Molotes es Otro tipo de platillo Muy típico de ella Así es Entonces bueno No tiene nada que ver con eso Se refiere a molote Porque son como pañalitos Sí como un pañalito Una bolsita Buenísima Horneada Sin mucha grasa Entonces es algo rico De por sí Bueno La cajeta pues tiene su alto Contenido energético Y calórico Entonces Vamos a tratar de hacer algo rico Para ello vamos a necesitar Esto es para hacer Cuatro porciones Cuatro molotitos Son doce hojas De pasta filo Es esta pasta oriental De la edita Que ya venden En los supers También Y también en los mercados En donde hay lugares De materias primas Especializadas También hay locales Que se dedican A la venta De artículos Para repostería Insumos para repostería Y también en la venta Así es Para cada molotito Vamos a utilizar Tres de estas hojitas Por eso estoy pidiendo Doce Es para hacer cuatro Cuatro molotitos Vamos a utilizar Dos cucharadas De mantequilla derretida Una taza De durazno picado Y media taza De cajeta Rápido Sencillo Bueno para ello Otra vez los ingredientes Bueno se lo repito Son doce hojas De pasta filo Se van a utilizar Tres por cada molote Dos cucharadas De mantequilla derretida Buenísimo Una taza De durazno picado Finito Y media taza De cajeta Eso es lo que vamos A utilizar Padrísimo Para ello vamos a ir Poniendo aquí en la tablita Vamos a ir poniendo Una de las hojitas De pasta filo Y con la mantequilla Le vamos a dar Brochazos encima Luego vamos a poner Otra hojita De pasta filo encima Otra vez la volvemos A barnizar Con la mantequilla Y la tercera hoja La volvemos a poner encima La barnizamos Le damos vuelta A estas tres A un solo Molotito Y le ponemos nuevamente Mantequilla Tiene que quedar Mantequilla Por ambos lados De cada Si me permites Enriquecer Sobre lo que estás comentando Esto tiene que ser rápido Porque si no La pasta filo Se nos reseca Se nos puede romper O sea Una vez que la sacamos Del empaque Donde viene Rápido hay que hacer Esta maniobra De barnizar Con la mantequilla Pues para que Tengamos el resultado Esperado Y va a ser muy manejable Así es Bueno una vez que Lo volteamos Agregamos Este Lo que es Una cucharada De la cajeta Una cucharadita De la cajeta Y agregamos Lo que es El durazno encima La cantidad Que usted considere Que cabe Así se dice En otros países A que así mismo Decimos Pero bueno Este Lo que podamos Manejar Para hacer El molote Lo que vamos a hacer Una vez que ya Pusimos la cajeta Y el durazno Vamos a agarrar Las puntas De lo que es La pasta filo Hasta formar Un molotito Muy bien Esto lo vamos a colocar En una charola Para hornear Y bueno Vamos a tener Precalentado el horno A 180 grados Y vamos a meter La charola Con los molotitos Aproximadamente De entre 30 y 50 minutos Y esto ya va a estar listo Tú lo puedes poner En tu platito Y lo puedes decorar Con azúcar las Como pudiera yo ver Ya ves que cada horno De pronto varía Como pudiera yo ver Cual pudiera ser Un indicador De que ya está De que ya están listos El Normalmente cuando Cuando ya están doraditos Aquí es Que usted vaya Observando siempre Si ve que el dorado Empieza a ponerse Un café oscuro No es que Ya está Ya los puede sacar Y si alguien le dice Oye Que se te quemaron No se quemaron Es dorado intenso Son las tendencias Gournette en Francia Lo puedes cubrir Con el azúcar las De esa nunca falla No, no, no Lo que pasa es que Así va Es que queremos Una textura crocante Crocante Muy crocante No, recuerda también Que varía mucho En acuerdo a la región Donde te encuentres Si estás en la costa Si estás en la ciudad Si estás en un clima Muy frío Este varía mucho La temperatura Pero si lo puedes Checar viendo El color De Cómo se va a poner El color de la pasta Este Que agarre un cafecito Un bronceadito Si Un color bronceado Entonces es cuando está Y este pues puedes También sacarlo Y ver que ya está Un poco crocante La pasta Dijera un chef Amigo mío Este Buen Luis Jiménez A quien le mando Un fuerte abrazo Crujiente compadre Estamos en México Crujiente Crujiente Que trene Tostadito Tostadito Pues Muy bien Pues bueno A mí se me hace Que está muy sencillo De hacer Sencillo Entre comillas Porque la pasta filo Repito Tiene su grado De complejidad Porque si te distraes Tantito Pues se puede arruinar No pasa nada Yo creo que es parte De experimentar En la cocina No te desesperes Ni te frustres Si la primera O la segunda No te queda Seguro la tercera O la cuarta Ya quedará perfecto Y oye Aprovechar para mandarle Un saludo a Adriana Así es A mi teacher Adriana Vizcaíno De Madeleine Que también va a estar Mañana ahí En la fiesta De Chaburrucos Este Un saluditos Adriana Y pues gracias También por todo lo que me Digo que ella es más chava Que nada Pues Pero bueno La quiso acompañarnos Va a ser la obra buena Del día Y nos va a acompañar Nos va a ser el honor De estar ahí Con nosotros Y bueno No sé si tenemos tiempo Si tienen mucha sed Que no se les antoja Ahorita para el calorcito Un agua fresca Con cajeta Como ves Y antes de que usted En casa diga Como agua fresca De cajeta Pruébela Pruébela Mire yo he probado Agua fresca de mazapán Agua fresca de rompope De aguacate En Guanajuato Fíjate nada más Ahora de cajeta O sea Hagamos De nuestras Tradiciones Algo refrescante Así es Bueno pues Para esta agua Fresca de cajeta Vamos a utilizar Dos tazas de hielo Este Picado O en cubitos Una taza De leche evaporada Una taza Una taza de cajeta Y dos litros de agua Les repito Dos tazas de hielo En cubos Una taza de leche evaporada Una taza de cajeta Una taza de cajeta Y dos litros de agua Y es súper sencillo En la licuadora Agregamos La taza de hielos La taza de leche evaporada La cajeta Ahí vamos a agregar Uno de los litros de agua Vamos a separar el agua Este De los dos litros En dos litros El primer litro Lo vamos a echar a la licuadora Con la leche evaporada La cajeta Y los hielos Y vamos a licuar Cuando esté perfectamente Todo incorporado Vaciamos a una jarra Con la siguiente taza La Siguiente taza de hielos Que ya esté en la jarra Agregamos lo que licuamos Y agregamos El otro litro de agua Entonces vamos a tener Un agua fresca De cajeta Sencillo Rápido Si la verdad es que Se me antojó Se me antojó Y Y Suena muy rico Yo no la he probado Pero te prometo Que hoy la voy a hacer Le quiero mandar un saludo A mi amigo Lalo Catalán No sé si nos está escuchando Seguido nos escucha Él Él Tiene los tacos La choza Y en su Menú de aguas Tiene siempre el agua de mazapán El otro día hizo agua de rompope Le voy a pasar esto Porque va muy bien Con su concepto Así con el concepto Que haga el agua de cajeta El agua de cajeta Y seguro también va a ser un éxito Marta Lozano nos pregunta Que si los rollos llevan Este Royal Si te refieres a Las crepas No llevan Si te refieres a Los molotitos Tampoco Tampoco No entonces Este Digo No sé exactamente A cuáles rollos se refería Pero espero con esto Haber contestado su duda Y quiero dar lectura La verdad es que ha habido Varios mensajes Nos escriben Nos dice Un saludo para Araceli Becerra Que se está apuntando Para participar Para el regalo De la botella De vino tinto Que se va a regalar Mañana en Nómadas En la fiesta En la fiesta de Chaburrucos Dice Hola chicos Muy buen día Buenos días Muy interesante La historia De la cajeta Muchas gracias En mi pueblo Sayula Hacen una cajeta Deliciosa Me consta Así es Me consta Dolores Rodríguez Un fuerte abrazo Para ella Nos comenta Que otra persona Que no encuentro Su nombre Dice que La cajeta De Sayula Está más rica Que la de Guanajuato Miren De pronto Entrar en ese Tema de Está más rico Es hablar a título Personal El otro día Discutía yo Con unos amigos Argentinos Que decían Es que el dulce De leche En Argentina Es más rica Que la cajeta Acá Pues claro Es que creciste Con esos sabores Así es Partamos de eso Creciste con esos sabores Y los sientes Muy tuyos Y tenemos esa tendencia Como que a A proteger lo nuestro Y se vale Y se vale Pero mira Yo creo que tan rica Es una como otra Como otra Y aquí lo importante Es que son hechas En México Y es parte De nuestras tradiciones Pues bueno Vamos a la última Pausa comercial Del programa Regresamos Para seguir leyendo Los mensajitos Repasar Las recetas Y pues ya Dar el feliz ganador O ganadora De la botella de vino De la fiesta De Chavo Rucoso Regresamos ¿Qué dice el público? Una de la tarde Con 48 minutos En Guadalajara Estamos a través Del 1040 De amplitud modulada En Radio Mujer Esto es entre fogones Y bueno pues Muchísimas llamadas Y mensajes Muchas gracias Un fuerte abrazo Con mucho cariño Para el doctor Jorge Rodríguez George Se te aprecia muchísimo Nos está deseando éxito Y suerte en el programa Por el primer mes Gracias El papá de mis hermanos Más pequeños Te mando un fuerte abrazo George Y Blanca Nos pregunta Cómo hacer la cajeta En casa Que dijimos Que le íbamos a pasar No es cierto ¿Cuándo dije Que le íbamos a pasar? Claro que sí lo dijimos Y aquí lo cumplimos Porque estamos Entre fogones Y en vivo Perdón es viernes Lo siento mucho Traigo cafeína En fin De más Ahí le va Rapidísimo Toma nota Mi querido Charlie Porque esta es la Exclusiva para Radio Mujer Lo que vamos a utilizar Son solamente Tres ingredientes Ocho tazas de leche Cuatro tazas de azúcar Y media cucharadita De bicarbonato Hay muchas recetas Esta es una receta Muy sencilla Para que hagan una cajeta Rápida en casa Lo primero que vamos a hacer Es mezclar Seis tazas de leche Con el bicarbonato ¿Listo? Ahí resérvenla Luego No se crean No la reserven Vamos esto A llevarlo a fuego medio ¿Sí? A fuego medio No, sí Yo lo vi Vamos a llevarlo a fuego medio Hasta que hierva Y entonces ahora sí Ya que hierva Lo retiramos Y lo reservamos un poquito Aparte Vamos a mezclar El resto de la leche Con el azúcar Bien, bien mezcladito Que son dos tazas de leche Con el azúcar Bien, bien, bien Mezclado Y lo vamos a llevar A fuego esto ¿Ok? Vamos a calentar Hasta que Empiece a espesar Esto es bien importante No perderle el ojo Es leche Se nos puede quemar Lleva mucha azúcar Se nos puede quemar Entonces hay que estar Moviendo, moviendo Moviendo, moviendo Y en qué momento Hasta que esto tome Un color oscuro Sale Va a espesar Va a tomar un color oscuro Y entonces es momento De agregar la mezcla Que hicimos de la leche Con el bicarbonato ¿Sí? Se lo agregamos Y seguimos Y seguimos la cocción Hasta que vuelva a hervir Y seguimos moviendo De manera constante ¿Cómo nos vamos a dar cuenta Que ya está listo? Bueno, vamos a pasar La cuchara Recomiendo usar una cuchara De plástico O de madera Y bueno, cuando pasemos Y toquemos el fondo De la olla Pues esto se va Lo vamos a notar Se va a abrir Va a estar espeso Y Y es una manera Pues muy Muy sencilla De hacerlo Vamos a esperar A que enfríe Cuando enfríe Va a estar todavía más Este Con consistencia más espesa Lo podemos echar en un frasco Y refrigerarlo Es una manera Muy sencilla De hacer la cajeta quemada Rápido Para hacerlo ahí en casa ¿No? Nos están pidiendo Que si repetimos Los ingredientes Del agua de cajeta Del agua de cajeta Rápidamente Son dos tazas de hielo Una taza De leche evaporada Una taza De cajeta Y dos litros De agua Ya saben Licuan El hielo La cajeta La leche evaporada Y un litro de agua Ya que esté bien mezclado Se vacía en una jarra Con la otra taza de hielo Y se le agrega El otro litro de agua Mezclamos Y a disfrutar Nos preguntan Que si para la de rompope Es igual No necesito O sea Puedes jugar tú Con los ingredientes Miren Mucho de la cocina Es utilizar La creatividad La imaginación Y el sentido común Así es Entonces yo Por ejemplo Para hacer el agua rompope Yo lo que te recomiendo Es que si Vamos a utilizar Una parte de leche De leche evaporada Una latita de leche evaporada Igual hielo frappé Para facilitar esto Cuatro a seis tazas de agua Vamos a utilizar Se me está ocurriendo Una taza de rompope Obviamente azúcar Que pues nos va a ayudar A darle poncha a esto Y un chorrito de vainilla Así es Vamos a agregar un chorrito de vainilla Un chorrito de vainilla Licuamos Mezclamos Lo que tenga Y ve probando Y aquí el tema Es que tiene que quedar Refrescante Y muy rico Hace ratito Que mencionaba yo Del tema de la cajeta De Sayula El comentario Nos lo hacía Araceli Castillo Quien le mando Un fuerte abrazo Yo te felicito Por promover Pues el consumo local Que eso es importantísimo Y de creme Es increíblemente rica La crema de Sayula Incluso nos dice Que no hay nada más exquisito Y si Que comprar un virote Partirlo O morderlo Y estarle echando cajeta Y a mordidas Así es Te haces también La nochecita Te puedes hacer tus molletes de cajeta Y Perdón es que ayer tuvimos Nutrióloga de invitada Y quedé un poco Muy saludable Si ya Entonces Vamos a tus carros de cajeta Es cierto Todo como decía Mi amigo Carlos Siempre todo con moderación Los excesos Es lo que Llega a hacer daño Así es Pero todo con medida Y bueno Si tienen Hay problemas con el azúcar Hay que estarse cuidando Y también comer con moderación Si Y eso Y eso aplica En todos los En todos los ingredientes Muy bien Pues yo agradezco Inmensamente Todos los Recados que nos están Haciendo llegar Creo que De las llamas telefónicas Me parece que Tengo Les recuerdo que Mañana es la fiesta De Chaburrucos En Nómadas Ahí nos vamos a ver Ya estamos listos Si pues la verdad Es que fue una Fue algo bien chistoso Porque estábamos Adriana Que nuevamente Le mandamos un saludo Carlos y yo Platicando Y ni siquiera Platicando en persona Hombre Platicando en el Face Bola de ociosos Así es Y este Y ahí salió el tema Karen también ahí Dijo Que 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 pasó Que yo que 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 Si vamos Yo también le entro Yo también soy Chaburruca Hay que hacer la pachanga Para todos los que Para todos los que nos Hayan escuchado En Radio Mujer Y que lleguen Mañana a la fiesta Van a tener Un descuento Del 10% Yeah Y bueno Pues va a estar Increíble Ya si me Hacen favor De pasarme Karen no se Ya los nombres Para pues de una vez Regalar esta botella De vino tinto Que nos va a invitar El vino Mañana Si hombre Ya esto Pues va a estar Buenísimo Porque pues se la van A poder tomar En compañía De sus alimentos Favoritos Y pues en compañía De muy buena música Y muy buenos amigos Entonces Aquí vienen también Ya los de Watts Aquí vienen ya los de Ah perfecto Padrísimo Entonces bueno Pues yo te invito Mi querido Charlie A que seas Mira nos están pidiendo Que cual es la hora De la fiesta El domicilio Con mucho gusto Miren A partir de las 8 de la noche Estamos Estamos ahí Para que Nos acompañen Estamos ubicados En avenida Cloutier 4912 Mire Si usted viene Por avenida Cloutier De dirección De avenida Guadalupe Hacia Lázaro Cárdenas Una cuadra Antes De avenida Beethoven Del lado izquierdo Ahí va a haber Una esquina Donde va a haber Pues todo el pabellón Algunos food trucks Y eso Foquito Si ya va de noche Va a haber los foquitos Eso es una buena Una buena seña Para que Nos identifique Y bueno Pues ahí ya nomás Se retorna En donde tenga oportunidad Busca estacionamiento O bien si va en un servicio De Uber Hombre Este pues puede Puede ahí Llegar sin ningún problema Y ahí lo estaremos esperando Nomás dice Que nos escuchó Entre fogones Y le van a dar una sorpresa A todos los que lleguen A todos los que lleguen Diciendo que nos escucharon Entre fogones Se van a llevar Una sorpresa Independientemente De la botella Que se va a regalar ahorita Todo el mundo Se va a llevar una sorpresa No pues va a estar bueno Ya me animé más a ir Y les vamos a dar un número telefónico Para si quieren hacer reservación Las reservaciones son hasta antes de las 8 de la noche Si llegan Lo más seguro es que podamos ubicarlos en algún espacio Pero bueno Siempre es mejor llegar con alguna reservación Es un Whatsapp Es un Whatsapp Solamente funciona a través de Whatsapp Es el 3319784843 3319784843 Es Whatsapp Y ahí con mucho gusto Le tomamos las reservaciones O bien en la página de Face De Somos Nómadas MX Ahí también en el inbox Puede hacer ahí sus reservaciones Bueno pues momento de Obsequiar ya la botella de vino Tenemos aquí algunos números de participaciones Entonces cierra los ojos mi Charlie Piensa en un número Suéltalo Y ese será el o la feliz ganadora Vamos con el número 2 Número 2 El 2 Me recuerdo otro programa Perdón Ok Se trata ni nada más ni nada menos Que de Marta Caro Marta Caro Sí está correcto Marta Caro Muy bien Pues muchas felicidades Marta Acabas de ganarte una botella de vino tinto Que vas a poder Hacerla Válida Solamente el día de mañana Y a partir de las 8 de la noche Ahí en Nómadas En donde di los datos Ya tenemos de todos modos Tu número En un momento más La producción se pone en contacto contigo Para darte más información Y que puedas pues visitarnos y disfrutar de tu regalo Oye Charlie pues muchísimas gracias por haber estado como todos los viernes con nosotros Estuvo muy interesante Mira hubo mucha respuesta por parte de del ok del maquillaje Me queda claro que no es ese mensaje para nosotros Perdón es que estoy acá leyendo mensajes y despidiéndonos y luego llevo maquillajes Digo no ese programa creo que ya no es en este momento Sí No o típico de que no se fue el Watts Así es Charlie gracias por haber estado con nosotros Gracias gracias Ariel Gracias a todos los que nos escuchan Y bueno las recetas van a estar también ahí en el blog ElDiarioDeUnTragón.com Y en todas las redes sociales como ArrobaDiarioTragón La página es ElDiarioDeUnTragón.com Y las redes sociales arroba ArrobaDiarioTragón ArrobaDiarioTragón Donde pues ahí estaremos incluso subiendo información también del evento Buenísimo Bueno yo te recuerdo Mis redes sociales es ArrobaCocineroAriel En cualquiera de las redes sociales que tú utilices Ahí me vas a encontrar Donde bueno pues la verdad es que si soy bastante Trato de contestar con la mayor inmediatez posible Y pues generar ahí interacción Y sobre todo si se trata de cocinar Poder participar Y que pueda yo aprender mucho de ustedes O por qué no poderles compartir algo Nos escuchamos el lunes Pasen un excelente fin de semana No dejen de cocinar Pero también salgan a pasear Díganme a donde fueron a comer Donde les gustó Y también pues para hacerlo nosotros Soy Ariel Hermosillo Y nada pues muchas gracias A todos los que estuvieron apoyándonos Como Karen Escamilla en la producción A Juanito Juanito verdad Si Juanito que no me lo han cambiado acá el nombre Y a Vale que estuvo ahí en los teléfonos Gracias Nos escuchamos el lunes Gracias Charly ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!